Esta historia me ocurrió en la isla de Barbados, me fui con mi novio de aquel tiempo a pasar varios días de vacaciones, nos quedamos en casa de un amigo de él que nos dio hospedaje muy amable y nos recomendó ir a visitar la playa de un hotel muy famoso de Barbados llamado Sandy Lane, la playa es espectacular, allí alquilamos unas tombonas y empezamos a agarrar sol, la gente que te atiende en la playa te comenta siempre que al lado del hotel hay un edificio muy bello donde tiene un apartamento Rihanna y bueno uno siempre ahí como que pendiente echando el ojo para ver si Rihanna aparecía o no por la playa, había gente alrededor de nosotros también tomando sol, turistas, gente común que a fin de cuentas no eran tan comunes porque en un momento del día empezaron a sacar unas grandes cámaras con unos grandes lentes y unas luces y empezaron a perseguir a un hombre que venía saliendo del edificio donde Rihanna tiene el apartamento, este hombre venía caminando con una mujer que estaba embarazada, agarrados de la mano, yo dije ¿qué pasa? la gente empezó a pegar gritos, hubo emoción, yo salí corriendo con mi teléfono, con mi celular, me pegué a los paparazzi y resulta que el nombre era Simon Cowell, el creador de American Idol que se estaba quedando de vacaciones en el apartamento de Rihanna, salió a caminar por la playa y los paparazzi estaban dateados y sabían que iba a salir, yo me quedé impresionada con el movimiento de estos fotógrafos, también le pedí mi foto a Simon, le dije que era venezolana, que trabajaba en la radio y en la televisión, fue súper amable, nada que ver con el personaje que hace de antipático en American Idol, me tomé la foto, quedó para la posteridad y así fue como conocí a Simon, Simon Cowell, una historia que vale la pena contar. ¿Quieres conocer más historias que vale la pena contar? Ingresa a nuestros Instagram, arroba el circuito onda y en nuestro canal de YouTube, Onda la Superestación, conoce así más historias que vale la pena contar.